Tres personas que estudiaron medicina dicen que tienen un hermano llamado Juan Pero Juan dice que él no tiene ningún hermano ¿Quién está mintiendo? Dime en los comentarios ahora ya y no vale mirar los otros comentarios para buscar la respuesta, ¿eh? Vamos a empezar relajado ahí con una adivinanza para empezar el video bien Ok, la otra vez yo les dije en Twitter Ey, ¿tienen algún meme bueno en su celular? Mándenmelo aquí por Twitter Y ustedes me mandaron un montón así que vamos a verlos ahora Vamos a ver si alguno me hace reír y si sí, si sí, si no, si no, no, no Esperate, te quiero recordar que tienes que suscribirte ahora ya Si no estás suscrito, baja en la pantallita y aprieta suscribir Activa la campanita, desactívala, da igual, creo que la campana no funciona No tengo idea, avísame Ya no hay botón de dislike, ya no entiendo nada, ¿qué está pasando? Pero en fin, suscríbete, vamos a ver memazos ahora No sé por qué necesito acta de nacimiento, les juro que si nací Lola, lol, me, mega lol El único pastel de cumpleaños que quiero Ah, es un Charmander ahí, ok Cuando le soples a la vela vas a matar a ese pequeño Charmander Feliz cumpleaños enfermo de mierda Es verdad, Charmander, eh, cuando se le apaga la, 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 la flama ahí de su cola, se muere Así que, este es un pastel de hecho bastante, eh, tétrico Ya no quiero estudiar, quiero ser feliz Con la emotiva foto de una vaca ahí, que me, casi me hace llorar Casi Me sacó la lagrimita Ya me cansé de ser bueno Ah, carajo, ay, 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 me asusté, ay, ay, no, llame a los bomberos Me asusté, ay, ay, me asusté Nadie, plátanos Ok, no lo había entendido por los primeros 5 segundos, pero después me acordé ahí que siempre un plátano tiene una parte ahí media podrida Es verdad Él, él es femado Destrozo pompis a domicilio Me, me asusté Hola, ¿qué me cuentas? Menos 4 grados se ve como una persona cagando ¿Qué? What? Menos 4 grados Oh, sí se ve Ahí está la cabeza, ahí está el cuerpo, ahí está el baño Ven, a veces uno con los memes aprende cosas nuevas Ah, es mejor que ir al colegio Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila, y tu boca con la mía No la canto más porque el copyright Inhala, exhala Lol Foto desgraciada, por favor Sofía, ya dije, flaca y delineado, muéstrame aunque sea medio pixel, por favor Podemos olvidar que esta foto existió alguna vez, por favor Juntemos nuestras manos, oremos que esta foto desaparezca de Twitter, por favor, gracias, gracias Te damos la bienvenida a hashtag arte Ey, es arte El arte es subjetivo ¿Quién soy yo para decir que un arte es bueno que un arte es malo? No es como que yo sea el medio artistazo, ¿no? Esto puede ser un ojo conceptual ahí, ¿eh? Medio Picasso, ¿eh? Que se yo, ¿eh? 2009 2019 Uuuuuu Ok 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 Yo a los 10 años luego de caerme de un árbol Hmm Yo a los 30 por dormir mal Ok Ey, ey, ey Estamos llenos de vida, ¿ah? Todavía Ok, me duele un poco la espalda, me voy a sentar Pero estoy lleno de vida, ¿ok? Me duele la rodilla también, pero estoy lleno de vida, ¿ok? Es un ataque personal Y me voy a ofender, ¿ok? Me voy a ofender Si no aparece Toby y Andrew en la Spiderman, tomaremos el Vaticano Tres personas asistirán Eventos de Facebook, ¿ah? Siempre funcionan Antigua Grecia hace 2.500 años ¿Un caballo? Por supuesto, un caballo, ¿no? ¿Quién demonios miró esto y dijo que es un caballo? Necesita lentes Pero en Grecia hace 2.500 años no había lentes Así que ahora todo tiene sentido Si te excitas, eres exitoso Si ya lo había visto, lo publiqué en Twitter, de hecho De hecho, si suben memes a Instagram, ponganlo con el hashtag JuegaGermanMemes Así yo entro y veo que memes suben Y reacciono a los memes Ya sean memes de mí, memes que ustedes quieren que vea, etc, etc Estás ahí en tu habitación, haciendo las nalgas de Spiderman bien jugosas Entra tu abuela, te mira, tú la miras a ella y te dice ¿The fuck? Pues viene el boomer de mi abuelo y me dice que los jóvenes estamos todo el día con el móvil Y necesitamos la tecnología para vivir Pues lo acabo de desconectar de su máquina de oxígeno A ver, ¿quién necesita la tecnología ahora? ¿Máquina? ¿Ah? ¿Hay que darte abuelito? ¿Ah? ¿Ah? ¿Te lo dice Sonic? Bullying en Corea Cumpleaños en México Es verdad De hecho, una de mis mayores miedos es cumplir años en México Creo que me aterra, me aterra El profe hace un dictado y se equivoca Alguien lo corrige El profe todo un capo Era para ver si estaban atentos Siempre me pasaba Ok, ya cuando iba al colegio iba a clases de inglés con una profesora que no sabía mucho inglés Yo tenía como 13 años y noté que había un error en su inglés Y le corrige algo así Le dije, hey, esa palabra no va ahí, como que no funciona Y les juro que la profesora me dijo exactamente lo mismo Era para ver si se daban cuenta Punto extra para ti Y yo como era un niño dije, ah mira La agarré Soy un genio Pero después cuando era un adulto me di cuenta de que la profesora se equivoco nada más Y estaba tratando de hacerse la loca Y como que no, era Para ver si estaban atentos Pero cuando pequeño me la comía enterita Evil Germán be like No chupes el gato Germán.exe When eres Estas son las personas que hacen estos memes ¿Es esto lo que están haciendo cuando lo están estudiando? En una relación con Pablito Borre eso Don Juan Hágame lo que me debes entonces El mejor ataque El mejor ataque siempre fue El amor Besito Hola, soy bueno Mentí, soy malo Por qué me río de estos memes No tiene ningún sentido ¿Por qué me río? Ahhhh Mauricio Ok Hola guapa Te invito un elote 25 20 frases para enamorar a la chica que ama Funciona 13 de 10 veces Te reto a no decir la palabra azul La palabra azul Vamos Nada del mundo puedes decir azul Vamos Las más cosas azules que veas Vamos No puedes decir azul Vamos Me van a trolear Estoy seguro ¿Qué color es este? Rojo Date vuelta que te cojo Lo sabía E igual caí Vengo escuchando esa bromita desde que tenía 3 años Y sigo cayendo en todas las bromitas La neta si me dolió Pero andar triste no es de bellacos Exacto Siempre ahí Digno Siempre Con la frente en alto Yepeto Mimido Me voy a mimir Me fui a mimir Chao Adiós Ten Chin Han Oye esa fue una escena épica de mi infancia ahí de Ten Chin Han Digo de... ¿Cómo se llamaba? El tipo este... Esta cosa chica de Dragon Ball Eh... ¿Chaos? Chaos Cuando Chaos murió lloré por 3-5 segundos Y luego me acordé de que Chaos no era un personaje importante en Dragon Ball Pero por esos 5 segundos sufrí ok Tal vez si voy al gimnasio y empiezo a ejercitar puedo ser feliz No... No, no era eso Es verdad Antes eras flaquito y triste Ahora estas mamado y triste Es lo mismo Quede Podemos olvidar mi fase emo por favor Por favor Twitter Twitter te lo imploro E Instagram Por favor levanten las manos Oremos Para que todas mis fotos emos desaparezcan de la faz de la tierra Por favor todos simultaneamente olvidemos que esa época existió No es como que mi pelo ahora sea menos emo No es como que mi época ahora sea mejor Estoy mirando en la pantalla y me acabo de acordar o dar cuenta a quien me parezco ¿Se acuerdan la tipa esta de Infamous Second Son? Soy igual a esa tipa Maldición Toma mandarinas Te traes mandarinas Para voces Meo amor Ay dios mio Me enamore Ay 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 Toma dibújate un pap... Dibújate un papá La persona que me envió esta en Twitter ah Humor del fuerte ahí Humor del fuerte Cuando tu mamá te regaña Basta mamá Basta mamá Suele pasar es exactamente mi cara todos los días Si yo tengo un peso y mi amigo tiene cero Ya no es mi amigo Porque yo no me junto con pobres L... LFMAO ¿Sabías que las letras doble L y SH Desde el 2010 ya nos forman parte de nuestro abecedario? Me eleva la engada Ok Ok, alguna vez la doble L y la SHI ¿Fue parte del abecedario? A, B, C, D, F, H, J, K, L, M, O, P... ¡No! Hola nena Le da 10 mil dólares por caminar Pero bueno, si quieres ver más videos te voy a dejar un video por acá Hazle click ahora ya y suscríbete que subo videos todos los días Y dime si quieres que reaccione a más memes que ustedes me envíen No sé si por Twitter, por Instagram De hecho si suben memes a Instagram ponganlo con el hashtag JuegaGermanMemes Así yo entro y veo que memes suben y reacciono a los memes Ya sean memes de mi, memes que ustedes quieren que vea, etc, etc Pero bueno, les mando un abrazo, los quiero un montón, cuídense, bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!